Cantamos y rezamos a la madre tierra, cantamos por amor y medicina Abrimos corazones, hablamos al espíritu, ellos nos muestran el camino Tres fuerzas con nosotros, amor, pasión y muerte, también los cuatro elementos Tierra, viento, agua y fuego, juntos hacemos la unidad Haya haaaàh Haya haaah Haya haaah Haya haaah Haya ho-ho-ho Haya haaah Ah.